200 años de inmigración alemana en Brasil. Era selva virgen, aquí no había nada. En busca de una vida mejor. Esto era el dorado, esta será mi nueva patria. Una historia de sueños y de traumas. Es doloroso para nosotros por las masacres que vivimos. Hola, me llamo Guilherme Becker, soy del sur de Brasil y trabajo como periodista en Alemania, de donde partieron mis antepasados con destino a Brasil. Me gustaría invitarlos a este viaje sobre los 200 años de inmigración de Alemania a Brasil. Tengo una familia en Brasil y otra en Alemania. No tuvieron contacto durante casi un siglo, hasta muchos años tras la muerte de mi abuela. Nos reencontramos casi 100 años después. La historia de mi familia es una historia de migración. De eso trata nuestro viaje. De esperanzas. Me palpita el corazón. De destinos personales y de la historia con mayúsculas. El progreso se equiparaba a la europeización, de los usos y costumbres, pero también de la población. Lo que no podíamos imaginar durante el rodaje en abril de 2024 era la catástrofe ambiental que poco después cambiaría para siempre mi estado de Río Grande do Sul. Los lugares que visitamos fueron arrasados por las inundaciones a los pocos días, acabando con los hogares e incluso la vida de mucha gente. Pero nuestro viaje comienza antes y unos mil kilómetros más al norte, en Sao Paulo, el corazón cultural y económico de Brasil. Un crisol de culturas, una megalópolis con más de 12 millones de habitantes. A lo largo de los siglos ha acogido a personas de innumerables países. Unos vinieron voluntariamente, de Europa o Asia. Otros fueron traídos a la fuerza y esclavizados. Hacia 1900, la ciudad recibió una enorme afluencia de inmigrantes que impulsaron la industrialización y la urbanización. El Museo de la Inmigración está ubicado junto a una línea de ferrocarril de importancia histórica. Por aquí, por esta vía, llegaba el tren procedente del puerto de Santos para traer a los inmigrantes para acá. Desde 1887 hasta la década de 1970, este fue el mayor albergue para inmigrantes de Brasil. Aquí se desinfectaban los equipajes y se sometía a los recién llegados a un registro y un examen médico. El albergue se construyó para alojar cómodamente a 2.000 o 3.000 personas, pero a finales del siglo XIX llegó a acomodar a entre 8.000 y 10.000 personas en un solo día. Había mucha tensión por parte de los inmigrantes, de los empleados y de los habitantes de la ciudad. Había miedo a las epidemias y a los extranjeros. Así que este lugar nos recuerda la historia de la inmigración en su conjunto, con sus esperanzas, pero también con sus traumas. Este albergue guarda todas esas historias. Aquí hubo varios incendios porque los inmigrantes cocinaban a pesar de estar prohibido. En el museo están grabados los nombres de 12.000 inmigrantes. Pero no encuentro el de mi abuela, Ida, que llegó aquí en 1925. Mil kilómetros al sur está Campobombe, cerca de Novo Hamburgo, en el estado de Río Grande do Sul. Aquí es donde crecí, donde viven mis padres y donde vivió mi abuela Ida durante casi 30 años, hasta su muerte en 1997. Tras la Segunda Guerra Mundial, se perdió el contacto con los hermanos de la abuela en Alemania. En la década de 1980, mi padre intentó en vano localizar a esos parientes. Escribí una carta en portugués que mi madre tradujo al alemán y la enviamos a Wiesbeck, la ciudad donde ella nació. Unos tres meses más tarde, llegó una respuesta. Para entonces, habían muerto dos de las hermanas. El hermano de mi madre, eso ya lo sabíamos, había muerto en la guerra. Y de la tercera hermana no teníamos información. Se perdió todo. No hubo más contacto. Sin embargo, las sobrinas y sobrinas nietas de mi abuela Ida existen y viven en una pequeña ciudad de Baja Sajonia. Lo que tenemos en común con nuestra familia brasileña es el tema de la comida. Nuestro encuentro en 2021 fue casi un milagro. Yo había terminado mis estudios en Alemania y había solicitado en el lugar de nacimiento de mi abuela unos documentos para tramitar el pasaporte alemán. Casualmente, la sobrina estaba haciendo un árbol genealógico y contactó con el mismo funcionario que le dio mi número. Me palpitaba el corazón. Por fin encontraba a alguien relacionado con la tía Ida. Durante décadas, mi abuela había sido un misterio en la familia. Ida emigró a Brasil con sus padres adoptivos en 1925. Sus cuatro hermanos biológicos se quedaron con su padre en Alemania. Jamás volvió a verlos. Así que Irmgard nunca llegó a conocer a su tía. Pero ahora me conoce a mí, al nieto de Ida. De repente, hay un brasileño en la familia. Para, para. Mi abuela nació en esta pequeña ciudad de la Baja Sajonia, en el norte de Alemania. Fue bautizada en esta iglesia, pero ¿por qué no pudo quedarse con su padre y sus hermanos? ¿Qué pasó con la familia? ¿Por qué adoptaron a mi abuela? 1920-1925 fueron años muy malos para la economía. Sobre todo aquí en el campo. No era fácil criar niños sin una madre. Seis meses después de que naciera Ida, murió su madre. Así que el abuelo se quedó solo con cinco hijos. Y dejó a la pequeña Ida al cuidado de la familia Herzog. Y cinco años más tarde emigraron a Brasil. En 1925, los Herzog emigraron a Brasil con la pequeña Ida en el barco Berra. En la Sociedad de Historia Local de Wiesbeck, descubrimos cómo era la ciudad en los años 20. En esta casa vivía la familia Tepe. Por entonces, pocos años después de que Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial, muchos abandonaron sus hogares. Más de una cuarta parte de la población de la zona buscó fortuna en el continente americano. Y su primera parada solía ser Bremerhaven, que en su día fue el mayor puerto de emigración de la Europa continental. De Bremerhaven, este puerto del norte de Alemania, salió mi abuela hacia Brasil cuando tenía cinco años. Más de siete millones de personas se embarcaron aquí para empezar una nueva vida al otro lado del mundo. Ida y su familia adoptiva viajaron vía Sao Paulo a Porto Alegre, en el estado de Río Grande do Sul. En el centro alemán de emigración de Bremerhaven, se recuperan y se da vida a historias como la de mi abuela. Entre 1920 y 1930, casi 75.000 emigrantes alemanes se radicaron en Brasil. La mayoría de quienes emigraron lo hicieron por razones económicas. En 1923 hubo una profunda crisis económica. Las clases medias perdieron su patrimonio y muchos jóvenes no tenían esperanza en la República de Weimar. Las familias que procedían de la agricultura y que querían seguir dedicándose a esta actividad tenían buenas perspectivas en Sudamérica. Estados Unidos ya no ofrecía tierras. La tierra era muy cara, mientras que en Brasil esa oportunidad seguía existiendo. Ida y sus padres adoptivos tardaron más de un mes en cruzar el Atlántico. Así sería más o menos el camarote ocupado por mi abuela en 1925. Bastante cómodo, nada que ver con los nichos de los cargueros en los que los primeros colonos alemanes viajaron a Brasil 100 años antes, hacinados durante varios meses. A merced del viento, con pocos alimentos y con el riesgo de un brote epidémico. Los muertos eran arrojados por la borda. En el año 1824 los migrantes viajaban hacia un mundo nuevo y desconocido para ellos, Brasil. También la familia real portuguesa había desembarcado allí en 1808, huyendo de Napoleón y de sus tropas. Desde 1822 el país era un imperio independiente regido por Pedro I de Brasil y su esposa María Leopoldina de Austria. Para defender y cultivar el poco poblado sur del país frente a Uruguay y Argentina, Brasil comenzó a reclutar colonos extranjeros. Uno de los motivos por los que Brasil se abrió a la inmigración europea fue que se vislumbraba el fin de la esclavitud. Se necesitaba mano de obra, por ejemplo, en las plantaciones de café. Brasil fue el último país del mundo occidental en abolir la esclavitud. Hasta 1888 trabajaban en las plantaciones hombres y mujeres esclavizados de África y sus descendientes. La abolición de la esclavitud se prolongó durante muchas décadas en Brasil, pero estaba claro que era un modelo obsoleto, que no podía mantenerse a largo plazo. Además, cada vez era más difícil mantener el sistema por el bloqueo británico al comercio de esclavos. Y eso planteaba la cuestión de dónde conseguir nueva mano de obra, mano de obra barata y obediente. Por eso el imperio de Brasil reclutaba activamente inmigrantes en Europa. Los seducía con pasaje gratuito, tierras libres para el cultivo y desgrabaciones fiscales. Para 1831, 11.000 inmigrantes de habla alemana se habían instalado en Brasil. En cambio, dar tierras a los antiguos esclavos de origen africano era impensable para el régimen del siglo XIX, con sus creencias profundamente racistas. En cierta medida, la política de inmigración europea cimentó la idea de que el trabajo libre debía ser realizado por trabajadores blancos. Ese es el legado histórico de aquel momento a la sociedad brasileña. La idea estereotipada, prejuiciosa y racista que vincula la experiencia negra en Brasil única y exclusivamente a la esclavitud. Como si estos hombres y mujeres que fueron esclavizados no fueran portadores de saber y no hubieran sido los principales protagonistas en la construcción de Brasil. Cuando se abolió la esclavitud en 1888, la élite blanca excluyó sistemáticamente a los antiguos esclavos. No hubo ninguna estrategia para integrarlos en la sociedad. Comenzaron sus vidas en libertad como ciudadanos de segunda clase en los emergentes barrios marginales. Aún hoy, millones de afrobrasileños viven en condiciones precarias, infrarrepresentados en la política y la economía, la ciencia y la cultura. También eso es consecuencia de la política de inmigración del siglo XIX, que pretendía modernizar el país. El progreso se identificaba con la europeización de las costumbres y tradiciones, pero también de la población. Por tanto, el racismo tomó un papel preponderante. Se pensaba en un blanqueamiento de la población. Brasil era un crisol étnico, pero según el pensamiento de la época, esto era más bien negativo y un obstáculo para el desarrollo, por lo que se buscaban europeos, y no cualquier europeo, sino sobre todo centroeuropeos, porque se les consideraba especialmente virtuosos, trabajadores, ambiciosos y obedientes. Eso tampoco carecía de importancia si se querían nuevos súbditos, y por eso se centró la atención, entre otros, en los territorios alemanes. Allí había mucha gente pobre, mucha gente que también se veía presionada a emigrar. A principios del siglo XIX, el emperador de los franceses, Napoleón, había convertido a Europa en un campo de batalla. La pobreza y las penurias reinaban por doquier. Las malas cosechas agravaron la situación. Al mismo tiempo, la población crecía, y también el hambre y la miseria. También en Hunsrug, en lo que hoy es el estado alemán de Renania-Palatinado. La pequeña ciudad de Simern mantiene hoy estrechos vínculos con el sur de Brasil. De esta región partieron los primeros colonos hace 200 años, tras ser reclutados activamente por el gobierno brasileño. ¿Qué tipo de personas eran? En principio eran agricultores que tenían todas las habilidades manuales y también tenían casas. Tuvieron que vender sus casas para pagar la emigración, así que no eran los más pobres. El dinero tenía que venir de alguna parte. Yo los llamaría los socialmente activos. Decían, estoy mejor en otro sitio, empezaré de nuevo allí. Y por supuesto, también había gente muy pobre para los estándares de la época. Las comunidades a menudo se alegraban cuando esas personas emigraban. Se intentaba resolver los problemas sociales con la migración. Hay muchos ejemplos, aunque a la gente no le gusta hablar de ello. Hoy la ciudad de Simern, como tantas otras en Alemania, acoge a inmigrantes de todo el mundo que buscan una vida mejor. En 1824, los emigrantes de Hunsruc esperaban una vida mejor en el sur de Brasil, en Sao Leopoldo. En memoria de los padres. Este monumento se erigió en 1924 en honor de los 39 primeros inmigrantes alemanes que llegaron aquí el 25 de julio de 1824 a Sao Leopoldo, Río Grande do Sul, en el extremo sur de Brasil, junto al río Dos Sinos, que está aquí atrás. Sao Leopoldo, poco después de nuestra filmación, las inundaciones más graves en la historia de Río Grande do Sul. La ciudad de 200.000 habitantes, considerada la cuna de la inmigración alemana, quedó devastada. Cuando la visitamos, a principios de abril, el museo aún estaba intacto. El museo nos traslada al año 1824. El 25 de julio llegaron aquí ocho familias y algunos hombres solteros. Hacia finales del año, el número se elevó a 126. Agricultores, artesanos, soldados, iban a cultivar la tierra y guardar las fronteras. Este era su equipaje. Es una valija enorme para nosotros, pero en 1824, para contener toda la vida de una familia entera, dentro iban las cosas más importantes para su vida. El museo conserva 10.000 objetos y miles de documentos. Los artículos deportivos y musicales eran al parecer muy importantes para los alemanes. Pero algo más llegó con ellos a Brasil, el protestantismo. Esta es una de las piezas más importantes. Muestra que no solo llevaban consigo cosas prácticas para sobrevivir. Al fin y al cabo, el alma es lo primero que necesitas para sobrevivir. Es una Biblia de 1765. La Biblia se salvó, pero las inundaciones dañaron gravemente el museo. Siglos de historia de la inmigración enterrados bajo el lodo. Construir la colonia junto al río ya se consideraba una mala idea hace 200 años. Ya en los primeros informes, los viajeros relatan al gobierno imperial de la provincia que el lugar no podía ser peor. Cada vez que el río se desbordaba, la ciudad quedaba bajo el agua. Rodrigo Trespag es el autor de varios libros sobre esos inmigrantes alemanes que tan decisivamente influirían en el sur de Brasil. Practicaban la agricultura y la ganadería. Y fueron pioneros de la agricultura familiar, que hoy suministra el 70% de los alimentos de Brasil. Una vida dura, especialmente para las mujeres. De todos los que abandonaron sus hogares y emigraron, las mujeres fueron tal vez las que más sufrieron. Hay varias cartas de mujeres que perdieron la cabeza, enloquecieron por problemas familiares. Muchas emigraban embarazadas y tenían que cuidar de 5, 6 o incluso 10 hijos. También hay que recordar que las familias procedían de una región extremadamente empobrecida tras las guerras napoleónicas. Había mutilados, personas con traumas de guerra. Y las mujeres eran el centro de la familia y los cuidados, también para los niños. Realmente eran unas heroínas. En el campo o en las manufacturas, no se puede subestimar el papel de las mujeres en el auge económico de la región. Todavía hoy, una de las más desarrolladas de Brasil. En muchas de las pequeñas ciudades de Río Grande do Sul, se puede ver el legado arquitectónico de la inmigración alemana. Y las tradiciones alemanas se mantienen. A las verbenas se les llama Kerb, como en el dialecto de Hunsrug. Hoy en día, congregan a brasileños de distinta procedencia. El patrimonio cultural alemán, por supuesto, también se puede degustar. Por ejemplo, en el café colonial Balajay, en Morro Reuter. Es curioso, me recuerda a mi infancia. Hay cosas que nunca me han gustado, como la morcilla. Pero el solomillo de cerdo, el strudel de manzana y el pastel, muy brasileño. Cuca y salchicha. No necesitas más. Viajamos ahora a Pomerode, en el estado de Santa Catarina. En la década de 1860, colonos alemanes procedentes de Pomerania se instalaron en esta región subtropical. Por cierto, en total, cerca de 300.000 inmigrantes alemanes encontraron un nuevo hogar en Brasil. Hay familias cerca de Pomerode que todavía viven casi como sus antepasados. Granjas familiares en lugar de grandes fincas y monocultivos. Los Sieverts cultivan palmeras, entre otras cosas. Las palmeras salvaron a la gente al principio. Aquí no había nada, era la selva virgen. Al principio sobrevivían con la caza, los animales, peces, frutas y palmitos. Las palmeras sirven para construir, las hojas para dormir y para comer. Pero la agricultura por sí sola ya no basta para que la familia sobreviva en el siglo XXI. Ahora una importante fuente de ingresos son los turistas, que vienen para entender cómo era la vida de los primeros inmigrantes alemanes. Vendo mi historia a los turistas, cómo vivimos, de dónde venimos y por qué ha cambiado todo. Se lo explico todo a los turistas. Si los jóvenes obtienen ingresos del turismo, entonces pueden conservar esto. Sin los ingresos del turismo, se irían a la gran ciudad. Pero creo que lo estamos gestionando bien. Estamos trabajando para que el turismo funcione. Más del 90% de los habitantes de Pomerode son de ascendencia alemana. Aquí se cultiva el amor por la cultura y la lengua alemanas. El alemán es una asignatura obligatoria en este colegio bilingüe. Me llamó la atención su curiosidad por Alemania y lo fácil que les resulta pronunciar un idioma que para muchos no es su lengua materna. La tradición escolar de los inmigrantes alemanes sigue dando frutos. La tasa de alfabetización en las regiones en las que se instalaron es una de las más altas del país. La educación era muy importante para los inmigrantes alemanes. Dondequiera que se establecía una colonia, construían dos cosas que consideraban fundamentales para ellos, una iglesia y una escuela. Y como en la mayoría de los casos el gobierno no cumplía sus promesas, entre ellas la de dar educación, la mayoría de las colonias tenían una escuela privada financiada por la propia colonia. Por eso muchos mantuvieron durante mucho tiempo el alemán y no el portugués como primera lengua. ¿Por qué mi familia brasileña ya no habla alemán? ¿Qué tiene eso que ver con el nacionalsocialismo? ¿Y qué consecuencias tuvo la inmigración alemana para los pueblos indígenas? De eso hablaremos la semana que viene, en la segunda parte de nuestro viaje por 200 años de historia germano-brasileña. ¡Gracias!